Amigos, estoy nerviosa, estoy emocionada, no sé, no sé qué siento, de verdad no sé qué siento y bueno, pues empecemos bien. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, pues el día de hoy me van a poner brackets y estoy nerviosa, estoy emocionada, no sé, no sé qué sentir en este momento. Pero los nervios me ponen a veces muy nerviosa, o sea, cuando tengo nervios, grito, me emociono, o sea, como cuando sí, o de plano me pongo a llorar, pero no he llorado, eso creo que es bueno, así que, no sé, estoy emocionada, no sé qué hacer, soy, 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 pero ya. Y ustedes me van a acompañar a ponerme brackets y van a ver mi boca hermosa. Y ya no sé qué pensar, no sé qué sentir, no sé nada, no sé nada, me siento... La energía está corriendo demasiado rápido. No sé qué me está pasando, o sea, o sea, sí sé qué me está pasando porque me pasa todo el tiempo cuando ve una película, cuando va a pasar algo interesante. Todo el tiempo me pasa, pero estoy nerviosa. Sé que estoy nerviosa porque siento mariposas en el estómago, pero también siento como que estoy emocionada. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Ustedes me comprenden? O sea, los que tienen como esos sentimientos raros que los nervios los emocionan o cosas así, eso me está pasando a mí. Entonces, ustedes me van a acompañar a ver cómo me arreglan los dientes, cómo me ponen los brackets, y cómo no como por tres días. O sea, no sé qué tanto me vaya a doler porque yo ya le pregunté a mi vector si duele mucho los días porque he visto gente que le duele o muchísimo y no puede comer nada, o gente que de plano no le duele nada, nada, nada y están súper tranquilos con los brackets. Entonces, no sé cómo va a llegar a mí. A mí me duele todo, hasta una agujita de las de azúcar y cosas así. Eso me duele. Entonces, no sé qué tal me vaya con los brackets, pero estoy emocionada, quiero ver. Y pues ya. Pero pues me voy a cambiar porque todavía tengo pantuflas. Oigan, quiero que vean lo random que están mis pantuflas, porque están muy random, tiene patitas atrás. Listo, se terminó el corte comercial. Me gusta grabar así, pero siento que esto va a ser para un TikTok y no va a ser para un TikTok porque es para un video de YouTube. Entonces, me voy a cambiar y ahorita regreso. Me voy a estar muchas horas. Ay, perdónenme por esta raya de aquí, pero pues es que tengo la ventana ahí y la ventana se refleja acá y esto se ve muy mal en la cámara. Pero trato de que no salga, perdónenme. A mí también me desespera, pero... Oigan, pues, ¿qué les iba a decir? Ay, es que siempre se me olvida lo que les iba a decir. Sí, como se supone que voy a estar mucho rato acostada poniéndome los brackets. ¿Saben qué? Pues vamos a intentar. No ponen a la cámara. Ay, tú no te disperses. No le dije que te iba a hacer con ella para que ella estuviera grabando. Hola, ¿qué estás? Hola. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, hola. Tus lillitas. Saluda, saluda. Sí, anda, graba también, Andrea. Porque Andrea le ha tenido que decir. Mira. Sí, grabando ya está. Sí, grabando está desde la pelea de Salud y mi mamá. ¿Quieres que mientras escogieras el color de las ligas? Mira, ve y te digo cuál. La tica que veniste. El rosa fusion. Esos horas. Mi hija dice que... Ahí, estos son como rositas, murados. Ah, y lo más clarito, transparente. También puede ser transparente. Si no, gracias a mi traje. Pues transparente. Sí, nada más que el transparente después de días empieza a pigmentar. Ah, no, entonces no. Se empieza a ser color amarillo. Entonces no, entonces azul. Azul clarito, sí. Ok, vale. Sí, porque la verdad no. ¿Qué? Acá está Andrea. No, no, espérame. Y aquí está. No importa cómo sea, aún así es un vlog. Pero viendo la voz, me voy a saber quién es y quién es la tica. Mira, aquí está Andrea. Aquí está Lalo. Hola. La doctora Andrea. La doctora Andrea. El doctor Lalo. Eduardo. Eduardo. Es un vlog. Aquí está mi señora madre. Bueno. Y aquí estoy yo. Bueno, se me va a caer la cámara, pero mejor ya. Tú decide, no más lo desbloqueo, o sea, porque estás tomando una sesión de fotos en privado. Yo no sé por qué. Ana, ¿cómo te sientes? Oye, yo ya hice hasta la introducción diciendo mis problemas mentales. No, 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 no. No, 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 no. Y luego la segunda imagen del doctora Andrea es uno que iba a tomar a la vacuna. Este es el doctor en el 19º de edad, como a ver los que quiere lo que maneja, más sencillo. Vean, la higiene, la sanitización que tienen. Vean, ya lo hubiera echado. Repetió el protocolo, una vez que ahí se verá que iba mojando. El doctor Eduardo López le va a poner los brackets a mi hija Anaís. No tienes que enterrar todo lo que me hagan. Pues sí, esto es la razón. Oye, si te cansas, amale. Sí, opino a coche de nuevo con el... Porque yo sé que es muy cansado. También, si quieres le puedes pasar un ratito. Si, no, 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 no. Ya te puse el proyecto. Sí, gracias, si quieres que me traje. Le voy a poner paquets. Si. Las de abajo también. Es para que quede más alto y se vea más. Me estás dando indicaciones de cómo usarlo, yo creo. Sí, te estoy diciendo cómo usarlo. Porque te me enseñaron a editar cómo se cortan cabezas. Oye, yo ya sé editar, que me den muchas flojeras es otra cosa. ¿Están escuchándolo? Ya la he creado. Que llevo una semana editando un video y todavía me falta la mitad también. Ay, pobre de ti. Ay, sí, es una pijaderita. Ay, ¿cuál pobre de su carrera? Muy bien. No, dice pobre de mí porque está cansado. No, es que la neta sí es una lata. Te va a volver a caer, tienes que cerrar todas. La de esta arriba. Es que si no se quede trippier. Y yo también le tuve que agarrar la mano. No, no, no. Y yo también le tuve que agarrar la mano. No le tuve que agarrar la mano. Y yo también le tuve que agarrar la mano. Ahora me traes un vaso a mí, ¿no? Tienes miedo de que tengas COVID No, pa' vos lo tengo que hacer Bueno, pero Eduardo López te voy a explicar qué va a hacer Déjame decirlo, o sea, sé que así se llama Pero siempre que le estoy diciendo se le está regallando, no sé Es que siento que cuando la gente le habla como por el hombre completo nos está regañando ¿Sabes? Falta respeto O lo llamas por el amigo o lo llamas por el hombre porque, bueno, en mi caso Yo siento que la gente nos está regañando ¿Qué le vas a decir? ¿Qué onda, bro? Me daño luego, le voy a hacer ¿Qué? ¿Qué es vosotros lejos de un hombre entonces de un hombre ¡Gracias! 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 ¿Puedo responder? Sí ¿Puedo responder? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! No se me hace nada, ¿no? A la mejor manera de presentarles a la siguiente canción, te haciéndoles una pregunta. Siento, estoy seguro que... ¡Ay, espérate! ¡Ay! Ya, me hubiera esperado que no sea... Pero ya... Siento algo extraño cuando hablo, ¿sabes? Ok. Ahorita vas a sentir como rasposo en general, sobre todo, porque se empieza a adaptar con una cosa. Entonces vas a empezar a sentir como algo rasposo, molesto, obviamente. Las fuerzas las vas a empezar a sentir gradualmente. Ese tipo de arco, el alambre que te puse, es un termocurado. O sea, que si te tomas algo frío, se va a hacer muy aguado y vas a tomar directamente y va a regresar a su posición original con la misma temperatura de tu cuerpo. Entonces, si quieres que también los movimientos que se ha mantenido en tu boca quieras que sean un poquito más rápidos, puedes hacer eso. Tomar algo frío, se va a aguadar completamente o puedes descansar. Si sientes mucho olor, con algo frío y el alambre se va a hacer como si fuera un hilo, literalmente. ¿Sí? Pero al momento de que tomes tu arco caliente o el mismo con el calor corporal de tu boca va a hacer que este arco, el alambre regrese a su posición original, la forma que tiene originalmente. Entonces, pues, cuando estés haciendo este tipo de cambios, vas a sentir un poquito más de fuerza después de eso. ¿Sí? Igual, si sientes mucho olor, toma algo frío. Mira, pásalo por tus líneas, para que el alambre se haga un poquito más aguado. ¿Sí? Pero ya, en general, el alambre va a estar haciendo su fuerza todo el día, en todo el tiempo. Ok. ¿Sí? Entonces, así te voy a ver dentro de esas imágenes. No, no te quedas, te voy a ver 10 días para ponerte los infrarios. Ok. ¿Sonreír? Sonríe para la cámara. Ah. Sonríe para la cámara, yo ya estoy acá. Pero mire. ¡Ay!